¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este vídeo. Vamos a aprovechar nuestras sombras que a veces tenemos y no sabemos qué hacer con ellas también. Vamos a hacer una... bueno te traigo esta propuesta que la puedes utilizar. Ya sabemos que nos podemos pintar con sombras. Bueno en este caso vamos a pintarnos con un crayón blanco para que el color sea súper pigmentado y también para que los colores sean súper vivos. Puedes utilizar una sombra fucsia como esta o rosa bien fuerte. Luego utilizas una sombra naranja o amarilla dependiendo de ti. Y lo interesante de esto es que puedes combinar colores. Por eso es este vídeo. Lo puedes hacer con un solo color pero yo te traigo esta alternativa de hacerlo y probarlo con dos colores o tres colores dependiendo de ti si eres atrevida en utilizarlo. Lo bueno de esto es que estos labiales, bueno que esta manera de pintarse los labios te dura bastante y no se sale. La segunda opción vamos a tomar un corrector. Vamos a pintarnos como si estuviéramos poniendo cualquier labial. Pero no vayas a poner en exceso, solamente lo necesario. Vamos a utilizar una sombra marrón oscura primero. Lo vamos a poner alrededor de los labios. Puedes utilizar tu brocha húmeda o ya seca, no hay ningún problema. Y luego voy a utilizar esta sombra naranjita. Lo vamos a poner adentro. Y para esto lo bueno de esto es que en las sombras se puede difuminar mucho más rápido que en los labiales mate, esos que son secos. A veces es un poco trabajoso, en cambio con sombras es mucho más rápido. Y puedes combinar tus colores que a ti más te gustan. Y lo bueno es que te duran bastante. Ahora vamos a poner un color marroncito. Lo vamos a poner encima. Un marrón un poco más claro para que ustedes vean. Y así es como se mira, se mira súper bonito este color. Bueno, yo solamente les traje estas tres opciones, pero ustedes pueden crear lo que ustedes gusten. Hay tantísimos colores que ustedes pueden combinar tanto, tanto, tanto. Bueno, lo limpiamos con corrector y así es como queda. Ven que se ven bonitos. Y lo bueno es que no se sale. Ya les vuelvo a repetir lo mismo. La tercera opción, vamos a hacer que en los laterales vamos a poner corrector. Y en el centro vamos a poner el crayón blanco, porque en la parte del medio es donde yo quiero resaltar un color. Luego que ya tenemos nuestros labios pintados, hacemos esto. Y vamos a utilizar una sombra naranja bien potente, pero oscura, no es tan clara. Y lo vamos a poner en el centro, o sea, donde hemos puesto el crayón blanco. Luego voy a usar una sombra marrón oscura y lo vamos a poner a los costados. Aplica poco producto y difumínalo bien. De esta misma manera vamos a hacer en los demás, bueno, en los demás, no, arriba también. Hacemos el último retoque. Limpiamos con corrector los costados para que se pueda ver perfecto nuestros labios. Y así es como queda, chicas. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes que puedes suscribirte al canal y regalarme un dedito arriba si te gustó. Bye, bye.